Se ha convertido en un espacio para el crecimiento personal de niñas que con el paso del tiempo se han vuelto adultas dentro del conjunto. En el Consejo Popular Juncosur tiene su impacto directo donde también se creó el proyecto comunitario Aicaía. Son 27 años que hemos estado en el quehacer de la cultura, utilizando la danza como mediador para transformar no solo la comunidad, sino también hasta chicas que durante tantos años y tantas generaciones han pasado por la hembranza, realmente es un proyecto de vida en el cual hemos puesto mucho corazón para lograr este trabajo tan importante porque en ella se han formado estas generaciones que salen como un ser humano mejor. Estas transformaciones que han ocurrido dentro del interior de la hembranza lo hemos proyectado hacia la comunidad para que también sea transformada la comunidad. Ya estas niñas de la hembranza, las adolescentes y jóvenes también son promotoras de salud, lideran el cuidado y conservación de la bahía de nuestra ciudad. Es decir, y por supuesto, y fomenta o promueve nuestra cultura popular, nuestra identidad cultural. Desde el arte aficionado, 27 años han transcurrido para esta agrupación que defiende las raíces españolas. La hembranza comienza en una sociedad gallega que quería promover las tradiciones gallegas un poco para aquellos asociados que existían y empezamos no solo con las tradiciones gallegas sino otras regiones de España y empezó también con el flamenco, pero lo fuimos fusionando porque la hembranza en 27 años los contentos van cambiando, las etapas van cambiando, por eso este espectáculo, el momento, porque refleja cada momento en que la hembranza se ha movido y ha tenido que incursionar en otro género danzario que hoy es un lembranza que desde el folclore hispano, la de la región de Andalucía, desde los bailes populares cubanos, la danza contemporánea, es algo hoy novedoso que tenemos aquí en momentos. Es este el resultado de quienes laboran intensamente en las casas de cultura próximas a cumplir su aniversario 45. Alien Armas Enríquez, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!